Te voy a decir una cosa... ¡Dos! ¡Para! ¡Puedo entrarle a la muestra! ¡Joder con el camión! A este paso no llego a Cuenca. Será mejor que me acelere. Yo soy el sacerdote oscuro llamado Shaft. ¡Tres! O haga lo que le dé la gana. Yo opto por que se compre el agame hoy. Voy a ver si puedo superar esa barrera tan ferreal. ¡Hoda puta! ¡Toma! ¡Hey! ¡Granadita! Te ha gustado, ¿eh? ¡Hostia! 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 ¡Ah! ¡Cuatro! Convirtiéndose en una terrible criatura. ¡Ahorada! Bueno, aquí tenemos la primera hojita. Ah bueno, estoy jugando a la versión sanatorium. Tenemos los artistas que han colaborado en esta joya de juego y aquí un soldadicto. ¡Cuerpo! ¡Veneno! ¡Esto es veneno! ¡Esto es veneno! ¡Cinco! ¡Saludos! ¿Me recordáis, verdad? Para los puristas. Rival Skulls, una película del sueño. ¡Cinco! 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 Es que... espered que tenga el micro un poquito lejos. Voy a acercarlo así a ver si me escucháis mejor. ¡A ver si me escucháis mejor! ¡Cinco! ¡Gracias! ConchStreak, The Slayer Wins Flawless victory Gracias por ver el video.